El equipo del pueblo está listo para enfrentar a Royal Parry, un equipo motivado tras la última victoria frente a Guavirá. Seguimos trabajando con la planificación que hemos pensado, que hemos hecho. Estamos levantando un poquito las cargas, ya mañana empezamos a bajarlas. Mañana va a ser un entrenamiento de fútbol intenso entre nosotros, planificando la estructura, porque la semana que viene el jueves se juega y tenemos ya que acortar los tiempos, bajar las cargas, recuperar a los chicos que lleguen al 100% ya en Santa Cruz para poder traer los tres puntos, que es lo que vamos a buscar. Se siente fortalecido Roberto Pérez al recibir el apoyo de sus dirigidos. Hay montones de cosas que tienen razón y tienen que ver para poder llevar bien un plantel de fútbol profesional. Ahora mañana nos toca acá, vamos a hacer corte al pasto, vamos a hacer fútbol, ya empezar a pensar lo que va a ser el juego, un partido dificilísimo, y esos tres puntos van a ser fundamentales para lo que estamos buscando en el objetivo mayor. Para el partido frente Royal Party, la novedad sería el retorno de su capitán Luis René Barbosa a la defensa. Deagle Sports